¡Suscríbete al canal! ¿Cómo sería? ¿Qué? ¿Salir los tres juntos? No me conviene decirlo, pero yo no quiero buscar a nadie más. Para mí son ustedes. Y los quiero para mí. Novios sí. Amigos no. Somos tres. Dos ya es difícil. Tres lo da. El mundo está hecho para dos personas, no para tres. Fíjalo. Si los metros funcionan, tenemos la esperanza de todas esas relaciones raras que andan por ahí. ¿Qué te hicieron, bolidos? ¿Sos dos te lo abran la cabeza? ¿Hasta cuándo? ¿Qué cosa? ¿Hasta cuándo? ¿Vos te pensás que va a seguir mucho tiempo más esto?